Hoy hablaremos sobre la importancia de los genetistas en nuestra salud. Estos expertos no solo descifran los misterios de nuestros genes, sino que también guían diagnósticos, tratamientos y prevención de enfermedades. Querida audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un espacio muy chévere donde podemos entender sobre salud, medicina, ciencia e investigación, donde tenemos los profesionales que nos aclaran los temas. ¿Cómo la genética contribuye a la prevención de enfermedades? ¿Cómo las enfermedades huérfanas se pueden prevenir a través de un genetista? Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña la doctora Mari García, jefe del Servicio de Genética Médica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Mari, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Sandra. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerte con este tema espectacular que vamos a tratar, que detrás de cámaras estábamos diciendo que era tan fascinante y apasionante que íbamos a tener que hacer muchos podcasts y muchas revistas y mucho contenido acerca del tema, porque además todo el mundo está muy interesado y está como en tendencia, ¿de acuerdo? Bueno, doctora, antes de empezar en materia, nos gustaría mucho saber cómo fue esto de estudiar medicina y terminar en genética. Bueno, pues la medicina es una de esas áreas infinitas donde creo que algunos buscamos explorar y explorar porque no encontramos respuesta a todo. Parte de eso es la genética. Y cuando yo entré a medicina, sentía que en muchas de las especialidades que practicábamos, en las que entrenábamos, había espacios que decían, esto podría ser genético, y se quedaba en el ambiente de la pregunta. Y fue en esa necesidad de entender y conocer más a fondo y de decir, hay algo que por supuesto viene con nosotros, que podemos modificarlo, pero que tenemos que entenderlo. Y en esa ventana de entenderlo, pues tenemos que aprender. Y es una oportunidad para cambiar la medicina. Sin duda alguna, está en boga de todos hoy, pero además en medicina es un pilar fundamental en el que está cambiando el diagnóstico, la terapéutica, porque nos está dando preguntas y nos está dando respuestas a cosas que antes no teníamos. Para nuestra audiencia, ¿qué es genética? Como para que nos entienda, por ahí uno oye ADN, genes, herencias, papás, abuelos, ¿realmente qué es? Todas esas palabras tienen que ver. Quizá no signifiquen lo mismo. Hereditario y genético no es igual, pero puede tener algo que ver en común. Hereditario es que pasa de generación en generación y genético es que se puede ubicar en una forma funcional que es un gen. El gen es como el libro que tiene la información genética, de manera que yo puedo tener enfermedades hereditarias que no siempre son genéticas porque no están escritas en un libro puntual de la célula, y otras que sí son genéticas que pasan de generación en generación. Entonces el genetista estudia las condiciones que tienen una alteración genética, pero además estudia condiciones en las que hay un efecto en la persona, como por ejemplo las malformaciones congénitas, que no siempre tienen un daño genético, pero sí tienen una alteración al nacer, y eso explica que durante el desarrollo pasó algo. Y posiblemente podemos estudiarlo y saber por qué conocemos la formación. En ese paso a paso de la formación de una persona están los genes, que son como los policías que definen hacia dónde vamos a formarnos. Si hay una alteración, hay un resultado. ¿Cuándo se debe consultar a un genetista? Bueno, la genética es una especialidad que va a lo largo del ciclo de la vida. Es decir, yo puedo tener pacientes desde el momento de nacer e incluso desde antes, en el embarazo, siendo fetos, o en adultos mayores. ¿Por qué? Esto implica al momento de nacer malformaciones congénitas. Luego en el desarrollo, talla baja, niños con problemas de aprendizaje, autismo. Ya un poco más en la adolescencia, también problemas de la diferenciación sexual. En la parte de adultez empezamos con adultos jóvenes con problemas de fertilidad. También personas con cáncer de inicio temprano. Todo cáncer por debajo de los 50 años es una bandera roja para decir algo no está bien y debemos buscar un componente genético. Luego en personas más adultas existen condiciones como las demencias, pero que si aparecen temprano son una bandera roja. Una de las menciones que estaba haciendo era malformaciones, pero ok, eso está bien claro. ¿Pero y algún signo de alerta en el transcurso de la vida? Sí, hay una mnemotecnia en medicina y un poco es lo que hablo, y es cuando hay más de dos en mi familia o en una sola persona es una bandera roja. ¿Y a qué me refiero con más de dos? Si hay más de dos tumores en la misma familia o más de dos en una misma persona es una bandera roja. Si hay anomalías, si hay por ejemplo una anomalía del corazón y una anomalía renal son más de dos. Cuando hay más de dos en general es una bandera roja. Y también cuando es un extremo o muy alto o muy bajito para la familia que tiene, o muy temprano o muy tardío, por ejemplo una pubertad precoz, una pubertad retratada. Entonces los extremos en general también son una bandera roja para asistir a genética. ¿Uno puede decir que la genética puede ser un sinónimo de prevención? Hoy no, pero quizá en un futuro sí, y hacia allá vamos. Hoy por hoy, por ejemplo, enfermedades como la penicetonuria, el hipotiridismo congénito, ya están incluidas en el tamizaje neonatal. ¿Y esto es para qué? Para detectar recién nacidos que aparentemente son sanos, pero que pueden estar en riesgo de esta condición. Por tanto, se hace la prueba antes de que presenten síntomas y se interviene tempranamente. Y esto ha sido un modelo que se ha implementado en diferentes países del mundo, inclusive en Colombia, en algunas instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá, y permite tratar pacientes antes de los síntomas y evitar una carga importante de déficit cognitivo. En cuanto a las enfermedades raras, ¿qué papel juega un genetista o la genética en ellas? ¿Qué define una enfermedad rara? Que quizá a veces ese es el dilema, y eso se define en cada país por una definición estadística. En nuestro país es menor a 1 en cada 5.000 personas, y esto ha hecho que se publique un listado anual de enfermedades raras. Nosotros como genetistas lideramos el equipo multidisciplinario para dar respuesta a sus pacientes que tienen síntomas de todos los órganos y por ende es una condición que agrupa un nombre, pero que tiene síntomas de todas las especialidades médicas seguramente. ¿Cualquier persona puede consultar genetista? Suena obvio la pregunta, pero ¿hay alguna orientación hacia una edad o hacia un comportamiento específico, un hábito de vida? Todos son libres de consultar, la genética es una especialidad que puede dar respuestas a lo largo del ciclo de la vida. Sin duda alguna cuando hay estas banderas rojas que hablábamos es una prioridad, porque quizá podemos intervenir tempranamente o predecir o tomar decisiones en cuanto a lo que viene para la familia, que es algo de la consulta preconcepcional y es yo tengo riesgos, ¿cómo puedo disminuirlos en mi siguiente generación? ¿Qué pregunto en una consulta genética? Las preguntas que hacemos los genetistas para los pacientes no siempre las tiene la respuesta, porque lo ideal de una consulta genética es entender la familia. Pregunta por al menos tres generaciones y cuando yo empiezo a preguntar con varias generaciones, dicen no, no lo conozco, no sé, no he preguntado, no sé mi tío, mi abuelo que tienen, o cuando preguntamos por las edades de la historia familiar de cáncer en cada miembro y dicen no, no sé, solo tengo historia familiar de cáncer. Es una pregunta, es una consulta mucho más asertiva en el sentido de vamos a entender tu riesgo genético y para eso hay que ser un poco exhaustivos en los antecedentes, dónde nacieron, hay antecedentes de familiaridad entre los padres, de dónde son, cuál es la ascendencia, porque para nosotros como genetistas esto marca mucho la población donde puede existir un riesgo. Es diferente ser un judío y ashkenazi, ser un colombiano, ser hijo de padres con sanguíneos al no ser. Y eso es básicamente consulta, yo con la consulta tengo un 80% digamos de la información para darle una orientación a un paciente. ¿Uno debería como agarrar la familia y hacerle preguntas? ¿Eso es un deber ser? Como bueno, en esta cena familiar, en este cumpleaños, aprovechemos para saber qué le dio a mi abuelita, de qué murió mi tatarabuelo, si alguien sabe, se acuerda, ¿eso ayuda a la hora de uno ir a consultar en genética o hacerse una idea de cuáles son sus riesgos genéticos? Por supuesto, ayuda muchísimo y no solamente a los genetistas. Hay otros especialistas que también se beneficiarían de esta pregunta. Creo que hace parte de la cultura familiar el saber de nuestros antecedentes, no solamente de las enfermedades, sino de nuestra ancestría, de dónde venimos, cuál es nuestra, digamos que nuestro origen real. Sabemos que por confluencia de las ciudades más desarrolladas, muchos nacemos en Bogotá, pero que nuestra familia no es originalmente de Bogotá. Entonces hay muchas preguntas en la familia para que pueden dar luces en el futuro. Doctora García, además de la investigación que hacemos aquí sobre el tema a nivel periodístico y demás, también nuestra audiencia en las redes sociales nos hace preguntas. Quieren saber muchas cosas, pero hemos extractado un par de ellas para que se las podamos responder. Marcela Guevara nos dice, por ejemplo, que si hay o no una descripción de cuáles son las enfermedades raras o que por lo mismo raras no se puede decir cuáles son. Sí, si la hay, en Colombia tenemos una definición, pero además un listado que se publica y se actualiza anualmente. Esto es en razón de que los pacientes, los médicos y las asociaciones de pacientes dan a conocer que hay pacientes con esta condición en el país. Se pueden ir actualizando, es decir, si una paciente o un paciente es diagnosticado y no está, puede actualizarse en el siguiente año. De manera que hay un listado conocido. Entre las más frecuentes están condiciones que no siempre son solamente componente genético, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, fibrosis quística, hemofilia, que hay un alto número de pacientes, pero que por su presentación siguen siendo infrecuentes y por eso están en este listado. ¿Dónde se consigue el listado? El listado está en las páginas del Ministerio de Salud, se actualiza en enero de cada año. La última actualización fue en el año 2023 y los pacientes pueden leer allí el proceso para incluir una nueva condición que no esté listada. Es responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud notificar a la Secretaría de Salud cuando hay un caso nuevo, porque es la única forma en la cual la EPS o el asegurador se entera que el paciente tiene una condición huérfana. Así que es importante que todos los pacientes conozcan la ruta. Se llama un formato de notificación de enfermedad rara, en la cual se dan los datos del paciente, el número telefónico y la condición. La otra pregunta viene de Pablo Díaz, de las redes sociales, entre otras cosas, nos estuvo viendo por YouTube nuestro podcast y dice, ¿cómo se hace mi perfil genético? Bueno, perfil genético es una palabra muy amplia, es como decir mi perfil cardiológico. Tendríamos que utilizar herramientas para dar esa respuesta, porque el perfil genético no solamente está relacionado con la enfermedad, yo podría hacer pruebas de uso comercial que me permiten predecir rasgos de personalidad, color de ojos, color de cabello, y eso hace parte del perfil genético. Si yo quiero conocer en relación a categorías de salud, pues tendría que evaluar en mi familia qué hay para orientar las pruebas genéticas y que sean lo más acertadas posibles. En la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un laboratorio especializado, de manera que las pruebas se pueden hacer acá, siempre guiadas con una indicación médica para que sean más productivas en relación a su resultado, y esto poder aplicarlo al día a día, hacer modificaciones en estilo de vida, recomendaciones, evitar ciertos alimentos en relación a lo que podamos encontrar. Supongamos que alguien esté interesado en hacerse ese perfil. He oído a veces decir, oiga, no es conveniente que usted sepa de que se va a morir en 20 años, eso le va a hacer estrés en su vida innecesario, pero hay mucha gente que dice, no, muchísimo mejor, porque entonces puede retardar o lo puede prevenir, o incluso lo puede abolir, esa posibilidad de enfermarse de ese tema. ¿Qué es lo recomendable? ¿Hay algo recomendado? ¿Tiene algo que ver con cómo una vez sepa la persona que tiene ese riesgo genético, cómo lo maneja? Bueno, quizá la prueba te da información que debe ser acompañada de una asesoría médica, una consejería genética para tener la utilidad y para saber qué es lo que me va a dar la prueba de la información. Estoy preparada para recibir información que sé que la prueba me puede dar, pero si hago una prueba sin saber para qué es o qué información me puede dar, me puedo llevar a una sorpresa y las personas pueden tomar la reacción de manera diferente. Se puede prevenir, se puede predecir, y es algo muy importante que en pruebas genéticas siempre hay un consentimiento informado en relación a la información que el paciente quiere recibir, por tanto, aunque las pruebas genéticas pueden ser similares, la información que recibe cada uno es diferente en la medida en que consiente que quiere recibir, porque el consentimiento dice, yo quiero recibir enfermedades para las cuales no tengo síntomas ahora, condiciones que están obligadas por recomendaciones internacionales o solamente por lo que pregunté, porque es derecho del paciente recibir información solamente respecto a lo que él solicitó. Tenemos ejemplos de cuando la genética y estos estudios le han ayudado, particularmente en una historia de vida a un paciente, algún ejemplo como, se descubrió que tenía esa tendencia genética, hizo un tratamiento y, puede ser, ¿se curó o nunca le dio o lo retardó 20 años? Sí, yo creo que genéticas de esas especialidades en las que hoy por hoy el desarrollo tecnológico es más gratificante y vemos algo que se llama el cambio en la historia natural de la enfermedad, porque hace 20 años pacientes que con una condición existían no vivían más de 20 años y hoy por hoy tienen hijos y están vivos. Esto es gracias a terapias como las terapias de reemplazo enzimático, en las que yo reemplazo lo que me falta y esto les da a los pacientes independencia y una calidad de vida usual. Pacientes con condiciones comunes como por ejemplo la fibrosis quística, comunes dentro de las raras, por supuesto, en las que ya hay diferentes opciones terapéuticas. Son niños que ya van al colegio, que no deben estar aislados y que sin duda alguna están haciendo hoy una vida usual. Y eso para nosotros desde el punto de vista médico es gratificante porque es devolver a la familia y a la sociedad una persona que es realmente importante. Hay una información que llega que tiene que ver con, por ejemplo, guardar algo del bebé en un banco para que si alguno de los papás o la mamá sufre una enfermedad, esa célula del bebé, el ombligo del bebé, algo funciona. Eso tiene que ver con la genética y hasta cuándo es cierto y cuánto no. Son células de cordón a lo que te refieres y hay unas indicaciones claras para su uso. Por supuesto, dependerá de condiciones de calidad, del almacenamiento, del número de células que se reserven y quizás sea tema de otro podcast tomarlo, pero es parte de las herramientas que hay hoy en día. Quizás el uso debería ser un poco más público para ayudar a más personas en un futuro, pero es algo muy útil. Muchas gracias, doctora García, por acompañarnos y por traer estos temas tan importantes en nuestra salud. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros en su podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que se suscriban en la campanita para que puedan tener todos los contenidos de lo más importante de la vida, la salud.